Este es el son de la manta Este es el son de la manta Se baila y hasta se canta Es costumbre hacerlo así Este es el son de la manta Ahora lo estoy cantando Ahora lo estoy cantando Así canta junto a mi Que en Jesús te estoy hablando Este es el son de la manta Que si tu mamá te dice Que si tu mamá te dice Cierra la puerta, cierra la puerta Oye lo bien Que si tu mamá te dice Hazle caso a tu mamá Hazle caso a tu mamá Y deja la puerta abierta Deja la abierta Oye lo bien Hazle caso a tu mamá No se變 Oye lo bien Y cuando en ti se ve Ya no se ve No se ve No se ve No se ve No me esperamos No se ve No se ve Solo son de la manta Te acordarás de mí, mañana te vas mañana, como no te vas desde hoy, para la falta que me haces lo mismo es mañana que hoy, dices que te vas mañana, como no te vas desde hoy.